Magnífico día de hoy, sea muy bienvenido a un nuevo capítulo de Netflix Hamburguesí Tú hoy conmigo te vienes a la especial del mes de agosto, ¿eh? El Perry Food Experience Donde tenemos al coleccionista curioseando con estos daditos de naranja confitada Que lleva esta piconera junto con los 200 gramos de chuletón madurado La asesina de bacala, la mayo ahumada, el queso cheddar y el pan brío Y solo por 12 euros y medio con acompañamiento incluido Te la puedes llevar a tus vitrinas Y así luce el chuletón madurado poquito hecho que lleva esta hamburguesa Mirad que bonita, que perfilito Claro, yo en mi caso, como me gusta a mí, poquito hecho Pero que a ti te gusta más hecha, estos gustos los colores Y ahora ya sí que sí, vamos ya a ver qué tal Mira, mira, qué jugosito Mira cómo cae ahí el juguito, sí señor La carne es ternesita, jugosita Se nota a la hora de pegarle el bocado Esto es una dominola, pero las va rompiendo En su gusta medida, la hamburguesa, en todos los bocados, todos los ingredientes Sabe hasta más difícil, pero la asesina no es protagonista Se nota ahí con la textura de los ingredientes Pero está todo en su armonía Para que tú lo veas bien, la asesina, mirad el brillillo que tiene Finita Pero tú la tienes que sacar y probarla, olerla Ya la carnecita El quesito súper bien fundido Con la prácticamente que no lo puedo ni levantar El queso estaba ya fundido Ahí no hay ninguna objeción Y la carnecita pues vamos a coger por aquí un poquito Para que tú veas Aquí un poco de la prueba de la carne Que se rompe Vamos Pues diga, se rompe que te ha gustado El quesito Sabor Dos euros y medio Su precio con acompañamiento incluido Guau A ver Si estuviste en la Champions Burger Yo te la recomiendo que lo pruebes En el local Yo estoy en el de Lucena En el de Córdoba también Pero en los locales las vas a disfrutar mucho más En mucho más dedicación, mucho más cuidación En el sentido de que están en sus cocinas Dos euros y medio Y encima con acompañamiento De risa Lamentablemente Todo lo bueno se acaba Obviamente esta especial de agosto Se me acaba a mí Pero tú la tienes hasta el último día de agosto Para que en plazo a la publicación Bien puestecita en fotos Desde Lucena ¡Adiós!